Muchisisisisisisisisisísimo Creo que lo único que estuvo aquí presente Viéndolo fue no body No estoy seguro Ahí viene el pájaro otra vez Va a checar el nido Y ya se queda ahí Y de este creo que si se ve Pero no nos lo van a dar el logro porque les digo Tiene que ser una noche clara Hace rato estaba lloviendo, ahorita está con niebla Necesita ser una noche clara por fuerza Para poder tener ese logro Así que Ah no miren ya puso huevos Ya puso huevos Ya puso huevos el pájaro Entonces si vamos avanzando en el ciclo de la vida del pájaro Vamos a verlo de una vez yo creo Todo el ciclo No sé si nomás saliendo y entrando te lo den Bueno salga Creo que no, o si, creo que si Hoy se activa contra mi pierna el R2 Hace rato no estaban Digo si hace rato no estaban los huevos Ah si mira los va a empollar Los va a empollar Ya se va Ok muy bien Vamos a aventar de nuevo Otra vez Dice Akuma Saludos, 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 saludos Mi buen Akuma Que bueno que andas por acá Como ves ahora andamos empezando con el Castlevania Como ves mi buena Akuma Me tengo con ciertas restricciones Lo intenté Ah si yo también Yo si lo Yo batallé también mucho Pero si lo pude hacer al final Está difícil Ah miren ya nacieron los pollillos Ya nacieron los pollillos Y se te regreso Muy bien Muy bien Ajera Si lo reseté Lo reseté Como ves Akuma Para poderlo transmitir para ustedes Como ves Justamente así como dice Pevete He visto que hay varios que Que batallan así con los logros Y me gustaría hacer este Los logros para pues A la vez subirlos Como ves Como ves Así que Estamos acá Reiniciando la Las cosas Como ves Así que Ahorita estamos haciendo el logro del pájaro El de ver su ciclo de vida Está fácil Está fácil creo yo Nada más es verlo dos, tres veces Para que salga Hasta que los pájaros se vayan Ya están un poquito más grandes Se supone que los pájaros Están un poquito más grandes Si es fácil Esa le da poquitos puntos Fíjate que eso fue lo que más me Eso fue lo que más me dolió De De resetear los Los logros El tener que Aquí vamos a hacer el logro Final El del El de sentarse A reflexionar Si me dolieron los puntos Porque me bajaron todos mis puntos Porque pues Reiniciarlos Yo pensé que se quedaban Y ya están más grandes Los pájaros Ya están más grandes Ya se ven más grandes Los pajarillos Ah si ya se ven blancos Ya crecieron Si no Está original Este logro El tener que ver a fuerzas La vida del pájaro Yo Me di cuenta Un día por accidente Que cambiaba Porque un día regresé aquí Y ya los vi así Ya vi así los pajarillos Y dije Oh si crecen Pero Le di mucha importancia En su momento Vamos a ver Cómo están ahora Uy ya están más gordos Ya están más chonchos Ya hasta cantan Ah ya no les dio de comer Ya no más se fue No si ya fue todo Es que hay una parte Donde se van Pero Creo que es en el siguiente Vamos a ver Sí Pero tiene que estar Despejado exactamente Lo que estaba diciendo La tradición Tiene que estar despejado Y ahí están Ya se convirtieron En pájaros adultos Y ya se fueron Las aves pequeñas Abandonan el nido Y listo Logro Sacado El ciclo de la vida Se llama el logro Está tiernillo Es el logro Está tiernito Está tiernillo